¡Miquel Tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a ¡Miquel Tuve! En este vídeo me acompaña el monito Leo. ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy estamos en un centro de actividades y vamos a hacer pero un montón de cosas, ¿no Leo? ¿En serio? Sí. Vamos a montar en cars, en quad y también en motos, ¿eh? Muchísimas cosas. Sí. Bueno amigos, si queréis ver el vídeo de hoy, ¡Nos varáis! Leo, ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! También hay fútbol. ¿Sí? ¿Vamos? ¡Sí! Comenzamos en una pista de motocross de tierra. Sí, ya me están poniendo el casco. Sí, el casco es lo más importante porque es como un mini escudo de Fortnite, porque si os lo tomáis os da escudo y el casco es lo mismo porque si os chocáis os protege. Y ya me estáis poniendo como unas alas. Es que Leo no tiene la suficiente altura para probar el grande, ¿no? Sí. Pero que cuanto sea más grande, en cuanto consiga altura y le dejen entrar en el circuito grande, ¿qué haremos, Leo? Pues podremos meternos en los dos. Y haremos carreras. Sí, yo... Leo y yo ya hemos probado las motos dos veces, ¿no? Esta es la segunda, porque en verano... ¿Os acordáis que hicimos un vídeo en verano? Pues en ese vídeo salíamos con las motos. El año pasado y en verano. Pues sí. Y mira, Leo, tú vas embalado, ¿eh? Sí, sí. ¿Ya te han gustado las motos? No tanto, ¿eh? Esta moto me va un poco mal, pero las de ayer, el año pasado, en verano, me gustaron. Sí, te gustaron, ¿eh? Eran grandes. Eran más guays. Eran guays. A mí, a mí me gustan. Yo quiero como una de esas en mi casa, pero un poquito más rápidas y medida buena para mí. Sí, sí. La voy a pedir para reyes. Y, sobre todo, un casco. Yo... Yo me hacía daño en un hierro donde podía poner el pie. No pasa nada, Leo. Uy, que me como el neumático. Que me lo como con patatas fritas, ¿eh? Pero, al final, yo me salí porque me hacía tantas veces daño que quise salir. Esto práctica, ¿eh? Es que esto práctica y luego, cuando ya no tengas miedo, será súper chulo. Te lo digo yo, Leo. Uy, uy, uy. Casi ahí, casi le pego una subida. Y me choco, ¿eh? Por allí voy, por allí... Por allí voy. Uy, ¿qué te comes? ¿Te vas a comer algo ahora? No sé, a lo mejor me como ahora un neumático. ¡Au! ¿Quién sabe? Casi. Casi me choco ahí, ¿eh? ¡Uy, que me lo como ahí! Casi te comes dos. Amigos, lo hemos pasado súper bien porque nos hemos montado en las motos y está súper chulo, ¿eh? Muy chulo. Nosotros tenemos scooters, pero de paseo, ¿no? Sí, ¿y cómo se llama esta zona? Eh, ahora no me acuerdo, Leo. Uy, uy. Pero mira, es una pista enorme, ¿eh? Sí, de skate. De... de... Te dan muchos... Te dan un skate para una... Un scooter. Sí, un scooter. Para... para jugar, ¿no? Sí, para hacer muchos trucos. Por allí voy yo y voy a probar en las montañitas. Jejeje. Yo intentaba hacer una cosa. Subir una rampa que... Que tenías tú, ¿no? Tenías que ir... Para ir rápido. Sí, y también habían dos rampas que probaba. Una... A ver si iba. Y yo la primera... La primera... La... La primera bien, la segunda bien. Luego iba por un sitio que había un escalón para abajo. Y luego me caí en el escalón. Jejeje. No pasa nada, Leo. Y luego probé otra vez y ya no me caí en la otra. Estos scooters son muy resistentes, ¿eh? Sí. Porque si te caes, pues no le haces ni un arañazo. Jeje. Tiene una poción de escudo. Poción de escudo. Mira, a ver... Ah, y esta rampa la caí ahí porque... Eh... A veces tengo miedo y pongo el pie en las rampas. El truco es impulsarte pero sin tocar el suelo, ¿vale? Estás... Eh... Estás para abajo, vas para abajo, ¿no? Y entonces, si tocas, pues te vas frenando con el pie, ¿vale? Pero si no tocas, vas rápido. Mira, aquí hay unas montañitas, ¿no? Sí, y también hay un... Una curva. Una curva, pero estas curvas... No son normales. Son súper chulas porque si te dejas ir por la velocidad, ¿no? Si te dejas ir por la velocidad, pues es súper chulo porque es como que te subes a la pared como Spiderman. Sí, pero hay que dejarse llevar algunas veces para irse para abajo y luego para arriba, como si fueran montañitas. Aquí estoy en las montañitas, para arriba y para abajo. El truco está en llevarse por la velocidad, ¿no? Agacharte y subir, ¿no? Porque si tocas con el pie, nosotros no vamos muy seguros ahí, porque nosotros tocamos con el pie. Nos frenamos, pero no pasa nada. Nosotros... Esto no lo habíamos hecho nunca, ¿eh? Nunca. Mira, por ahí vas tú. Pero me gustó mucho. A mí también es súper chulo y vas súper rápido, ¿eh? Sí, sí. ¡Vas para arriba, Leo! ¿Vas a probar esa rampa? Sí, es que la voy a probar un montón de veces. A ver cuándo me salen como los pros. Mira, la has pillado bien esa. Más bien, me has embalado. Esa es para más turbo. Pues sí. Mira, yo voy a pillar pues la misma montañita. La misma no... Bueno, la de al lado. La de al lado. Pero es que es para el turbo, ¿eh? Mira, el súper turbo ahí. Aquí estamos en una zona de como White Pound, ¿no? Así que aquí hay una barra y tenemos que caminar por ahí, pero lo único que hay es... Son barditas que nos impiden pasar, ¿eh? Porque es que son como mini paderes, pero hay que quitarlas. Uy, Leo, que te caes, que te caes. Si tocas el agua pierdes, si te caes pierdes. Mira, y ahí están las bolas de fuego. ¿Qué pareces? Y yo te puedes ir para adelante. Aquí voy yo, ¿vale? A ver si pruebo. ¡Uy, me cae yo! Las bolas son de fuego, pero no consiste en que te toquen, sino consiste en que te tiren. En que te tiren. Tienes que... Esto consiste en ganar, ¿no? La prueba. Sí. Y si te dan y te tiran, pues has perdido. Sí. Y esto parece... ¿Os acordáis del vídeo que el malvado Dog Dan nos puso las trampas, ¿no? El hacha. El hacha. Eso me recuerda al hacha que iba así, ¿no? Sí, pero con bolas. Sí. Y multiplicado por dos. Sí. Ahora hay dos. En vez de uno. Y esto... Son las bolas traicioneras. Y... Y con... Y en vez de rayos láseres. Con barras. Pues sí. Y Leo, tú estás haciendo la técnica del gusanito, ¿eh? Es verdad. La técnica del gusanito... Del gusanito... Consiste... En... Agacharse, ¿no? Sí. Agach... Digo... Tumbarse. Sí. Tumbarse al suelo y pasar sin que te den... Mirad. Así. Mirad. Ahí. Él es un pro en esto. Es un crack. En agacharse. Y estás haciendo la técnica también de aplastar los tubitos, ¿eh? Sí. ¡Sí! ¡Que te caes, Leo! ¡Que te caes! Mira, estás a punto. ¡Estás a punto de caerte! A ver... Uy... ¿Tiras para atrás? Uy... Pues... Es una buena técnica, tirar para atrás, ¿eh? ¡Uy! A ver... Otra vez con la técnica de chacar... Y... Tirar. Ahora te vas por aquí, ¿no, Miquel? Sí. Voy a ver cómo lo haces. A ver... ¿Las velas han parado? ¡No! Siguen las velas de fuego, ¿eh? Es que... ¿Las impulsan? Pues sí, ¿eh? A ver... ¿Estás seguro? ¿Ya? ¿Vas en ataque? ¡Te has caído, Leo! Siempre me caigo. ¡Te has caído por el lado! Uy... Las bolitas de fuego... ¡Uy! Casi me dan... Bueno... Es verdad... Me han dado... Esta es mi oportunidad, ¿eh? Ahí lo esquivo... Y esa es mi oportunidad... ¡No puedo fallar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! Casi hago un fail, ¿eh? Casi me... ¿Eh? ¿Ese niño? ¡Lo he conseguido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! ¿Y tú, Leo? ¿Te has caído o no? ¿No? Estás ahí. Leo, se prepara para ganar. Se pierde este rito y ganado yo el rito. Y estás haciendo la técnica del pulpito. De... Del imán... Sí, de la lapa. Del imán pegado en la nevera. Sí. Bueno, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy hemos hecho un montón de cosas, ¿no, Leo? Sí. Hemos subido a motos... A parts. Nos hemos subido dos veces al quad, ¿eh? Amigos, decidnos en los comentarios que os ha gustado más de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! ¡Adiós!